Dora Russell El régimen bolchevique, una visión de la manufactura de una futura civilización, se convirtió en una inquebrantable admiradora y defensora del comunismo en Rusia y vio como misión contribuir en algo a lograr la paz entre Oriente y Occidente. En 1932, Bertrand Russell terminó el matrimonio. El divorcio fue en contra del deseo de Dora, quien en su libro En defensa de los niños, publicado en 1932, asegura que los niños, al igual que las mujeres y el proletariado, son las clases oprimidas. La frase revela claramente la interconectividad de sus ideas sobre el feminismo. Desde Europa, José Luis Belmar presentó para Frente a Frente a una mujer en la historia, Dora Russell.